¡Muy buenas a todos, chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo modelo de novios con Naichis! ¡Hola! Que como veréis, hoy tres vídeos y os he dejado un comunicado ahí en lo de comunidad de que habrá unos cuantos días más con tres vídeos, ¿vale? Porque como ahí tengo el Spiderman, tengo el Yokai, el Gala, así que también lo tengo por ahí y tienen que salir juegos random que me apetece subir algún que otro vídeo No puedo subirlo todo, así que de vez en cuando subiré un tercer vídeo, chicos Pero bueno, hoy vamos a echarnos aquí el dorito de... de Govacation, como dijimos Y... tenemos una opción aquí muy rica, que es competición, así que así acabamos antes ¿Qué juego quieres que pongamos? Hay unos pocos, ¿eh? ¡Menos el tenis, el que quieras! ¡Hockey de mesa! ¿Es hockey de mesa? Venga, va, vamos a echar un hockey de mesa Ese está guay Nos vamos a echar un... tres minijuegos distintos, ¿te parece? Vale, pero al mejor de tres, ¿no? Al mejor de tres en cada uno Claro ¿Qué dices? Lo que nos vamos a llevar aquí al baño del vídeo tres horas Vale, eliminación, ¿no? Aquí Sí, ¿no? Ah, pues está Eh, nivel 1, 2, 3 ¿Nivel de qué? Pero si somos dos jugadores Individuales Yo conté a ti No jugar ¿Tú no quieres jugar? No quiero jugar Dale a jugar, anda, no seas tonta y nada Ahí estamos Pero es que digo, dificultad, dificultad, ¿el qué? Límite superado, solo se admite a un jugador Ah, vale, porque has puesto el nivel Eh, no No, será porque hay que poner juego libre Juego libre Vale, vale Individual Esto ya tiene más sentido Qué locura, o sea Un disco, varios discos ¿Cómo con un disco, varios discos? ¿Varios discos en la mesa? Vamos a probarlo Esto hay que probarlo de todas, todas ¿Hay varios discos en la mesa? No No puede ser Esa ropa no es la que yo llevaba, ¿eh? No, no, no No, salió un disco Qué mentira es esta Vale, vale Que voy, ¿eh? Que voy, que voy, que voy Vale Pa Ahí Está, que fácil, ¿no? Acuérdate, con el A puedes meter ahí Voy, 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 voy Pero eso cuenta como golo Ay, que ya no sé ni pa' dónde darle Toma Creo que eso lo cuenta Es que, claro, no hay puntuación así, ¿no? No sé Ni idea Supongo que cuando acabe el tiempo Uy, cuando Olo, olo, olo Cuando acabe el tiempo Saldrá el que más punto tiene o algo Seguramente Pa, 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 pa Venga, disquito, Pac-Man, entra ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esta locura de infierno? Me las estás colando todas, ¿eh? ¡No! ¡Madre mía, chaval! ¡No! ¡No! ¡Y vamos! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Esto es una locura! ¡Qué guapo! ¡Era no! ¿No? Sí, ocho de nueve Ah, nueve, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ha ganado! ¡Cagá mal a este! ¡Dale! ¿Pero otra vez? Reintentar, hombre Vale, vale, vale Pues mejor detrás de este Claro, si vuelvo a ganar Ya no sé hacer que se lo Vale, 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 vale ¡Hostia, chaval! ¡Cómo mola! ¡Tú lo curó, ¿no? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? No sé La conexión, que ha fallado ¡Ja, ja! Me han regalado un golecito ¡Venga, va! Sí, sí Ya está Arreglao ¡No! ¡Toma! Mola porque la puedes liar O sea, de que choca una con otra Y la lías Ni la estás curando ¡Ja, ja! ¡Eso va adentro! No me digas No me he dado cuenta Vamos, vamos Están todos acechándote, ¿eh? Sí ¡Hostias! ¡Hostia esa que se iban Chocando una con otra! ¡Wow! ¡Eso ha volado! Pero vamos a ver Que no he metido una todavía Que la única que he metido Es cuando se te ha quedado Ahí parado, ¿sabes? Ya he metido otra No, no Y una que voy a meter Mi portería Al paso que va ¡No! ¡Me he metido dos! ¡Tres! Bien, bien, bien Vamos Otra más ¡Bien, bien, bien! Vamos, vamos ¡Madre! ¡Ah! Se ha vuelto a colar otra ¡Vamos! ¡Que entre, que entre! ¡No! ¡Bien! ¡Oh! Al final entra otra No sé cómo ha quedado esto, ¿eh? ¡7, 5! ¡He ganado! ¡No! ¡He ganado! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se me ha ido fatal Con la única has empezado Pero porque es que ya he perdido Se me ha hecho ese Y he perdido Te está rayado, ¿no? Claro Venga, va Y yo sé que tú lo haces a posta A posta Como ya te ha puesto un fallo de conexión Eso yo no lo puedo hacer Vale, bien Eso sí que lo he hecho a posta, ¿sabes? Te lo acabo de regalar por la cara, ¿sabes? Bueno, como está así con las paradas, ¿no? No, muy bien ¡Ah! Bien, 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 bien Vale, bien ¿Yo? No, no, una se ha metido en mi portería, ¿eh? ¡Ah! ¿Cómo que...? ¿Qué dos? Venga, vamos Que estoy con todos los reflejos ahí de Spiderman ¡No! ¡No! Los reflejos de Spiderman No van muy bien, ¿eh? Debo decir Eh, no vale buggear la pelota, ¿eh? A mí me van a faltar los reflejos ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Dónde vas a pelotar? ¡No la veo! ¡No, no, 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 no! No sé quién ha ganado No sé quién ha ganado ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡He ganado! Vale, otra actividad Mira cómo baila Tiki, 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 salir Vale, está seguro de ese hombre, claro Oye, moló un montón con lo de varios discos Es una locura, chaval Está todo guapo Porque yo no sé ni para dónde ir Es como, me cago en la leche, hay demasiadas Y se chocan entre ellas y todo Bueno, lo normal, ¿vale? ¿Qué queréis que ponga? Pelea de tartas No, pelea de tartas es un poco Baja, baja, además Bola de playa, parequedismo, bolas de nieve Rasting, pesca, muñeco Arpa de cristal, no, por favor Por favor, descenso Tiene un perruno, a la delta El bateador El bateador, oh, el bateador Este está guapo ¿Tendrá un de su nuevo? No lo sé Ah, lo veremos Inicia para la actividad Nivel 1, nivel 2, nivel 3 ¿Probamos el 3? Vamos ahí Lo hicimos mal, porque ya sale esto Lo hicimos mal en el nivel 1 Y nos ponemos el 3, porque somos así de guay, ¿sabes? Vale, que tiene el 3 de especial Que está más cerca Que hay más amarillos, ¿no? Lo de eso Que tienes que tirar súper bien No tengo 80 puntos Vale, vamos a ver No voy a tener ni 20 Esto como se hacía, por cierto 3, 2, 1 Vale, bien, bien ¡Madre mía! Bien, bien Ya tenemos 8 puntos Oh, soy rico Venga, vamos, vamos Ya he hecho más que yo 2 Esto había empezado ¡Ostras! ¡Ostras! Venga, vamos Venga, vamos Vuela de suerte ponía Oh, verdad Estas son las que van Tofina, ¿no? Son las que multiplica, creo Toma Toma Vámonos Vámonos Bien, bien, bien Tengo ya la mitad Eso no significa nada Pero bueno ¿Ha visto la pelota como iba? Sí, súper limpita Y en la base ya estaba igual Mira, mira ¡Vámonos! Ya la has cumplido ¡Oh, my God! ¡Es que le ha solo un panel! ¡Oh, my God! Pero no lo voy a conseguir, ¿eh? Venga, vamos ¿Cómo la vas a tirar ahora? Por rápido, ¿no? ¡Joper! ¡Venga, todo por saco! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Venga, te toca a ti! ¡Turno de Night Cheese! ¡No, no quiero! ¿Por qué? ¡No quiero! ¡Soy yo! ¡Dice! ¡Me toca a mí! ¡La peor bateadora! ¡La peor bateadora! Venga, igual Ahora coges y lo petas, ¿sabes? Venga, va Con eso ya te lo he agafado ¡Sí! ¡Tututututu! Recuerda que tarda un poquito en darle ¡Uh, estás de las lentas! ¡Pero si faltaba todavía un puñado para llegar! ¡Pero le he dado! Si no, le has dado para torcida Pero le has dado ¡Está bien! ¡Ya va! ¡Bien, bien, bien! ¡Todas! ¡Vamos! Podría haber sido Que te has hecho un perfect Lo podría haber hecho con la bola buena Bueno, la bola buena también no te ha salido Dale tiempo ¡Oh! Te tienen que tirar las bolas lentorra Si no ¡Oh! ¡Bolas de la suerte! ¡Chan, chan, 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 presión ¡Oh! ¿Quieres parar? Pero si hubiera fallado igual Aunque yo no hubiera dicho nada No seas mentirosa ¿Ves? Bueno, lo he hecho... Te has hecho mejor que lo que te sueles hacer Está bien 1-0 Vale, 1-0 Voy ganando yo Aunque los dos hemos perdido Pero... No, pero en el duelo ¿Quién va ganando? Sí, sí, sí En el duelo voy ganando yo Venga, otra vez ¡Tachán! Que sí, que sí Ya sé quién soy Te voy a hacer cosquillas No, no, no Yo no te he hecho cosquillas Así que me puedes decir fase Para desmotivarme o algo ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Arriba! ¡Abajo! Si va para el centro, me dicen Loga Si va para el centro Bien, bien, bien Esta me la tengo que hacer ¿Por qué te molesta? Que mala persona eres Será posible que me molesta Dices, ¿sabes? Eh, yo por lo menos digo que me molesta ¿Vale? Que sea... Que es que tú cuando juegas Dices, bueno, la primera vez fallo Pero luego le coges el vicio Y es como... ¡No! No voy a hacerlo cada vez peor, ¿no? Sí, tienes que hacerlo igual que yo Pues no, mira, mira Deje entero ¡Uplá! Y con la pelota buena ¡No! ¡Percenta buena! ¡Tracca atrás! ¡Vámonos! He hecho el perfecto, perfecto ¡Uh! Venga, va, que me tengo que hacer Todo perfecto Si no, no consigo los 80, loco Aquí los 80 te tienes que hacer Todo perfecto Si no, lo llevas mal, ¿eh? Uy, salió un poquito torcida Pero se han cargado dos Sí, sí Es la primera vez que veo eso, ¿eh? A mí no le voy a dar al robot El robot son 100 puntos Estaría tan guapo dar al robot El robot son 100 puntos ¡Jopeta! Si el robot son 100 puntos, ¿no? Te lo haces del tirón ¡Claro! Anda que... Venga, va, te toca a ti Bueno, tengo que superar 28 puntos 28 no Tienes que superar los míos ¿Cómo que 28? Yo me conformo con superarme a mí misma, ¿eh? Esto es un reto de superación Tienes que superar 62 No Sí 28, me tengo que superar a mí misma Vale, venga Pero después tienes que superar 62 Que el duro es contra mí, no contra ti ¡Bien, bien! Bien Bueno No hay gran cosa, pero bueno ¿Vas bien para los 24? 28 28, pues ahora ¡Bien! Estoy calladita ahora para que te consentes Odio las lentas Mira, ¿ya te has hecho 28? ¡Sí! Ahora coge y falla las 3 que vienen Y te quedas igual ¡Pero bueno! ¿Qué se hace el pleno? Ya verás ¡Guau! No me lo he hecho el pleno No, no, el pleno no me refiero a todo Pero digo que llevas 3 de 3 3 de 3 rectas, ¿sabes? ¿Unas mejores que otras? Pero ¡Pero bueno! Bueno ¡Pero que ya me ha ganado! ¡Ay! ¡Qué gana sí! ¡Que ya me ha ganado! Mira que si se hace los 80, ¿tú? No, no voy a hacer los 80 Bueno, si te haces un perfectadorate Son 20 puntos Mira que se hace perfecto ¡Guau! ¡74! ¡74, chaval! ¡Sí! ¡Wow! Vale, vale, vale Vale, de momento La puntuación más grande Te la has sacado tú 74 1-1 Vale Pero tenemos que superar la puntuación de... No, no, no La de ahora, ¿no? Sin más Vale, vale, vale El que gane ahora Sí, sí Gana Vale, vale Luego no te arrepientas, ¿eh? Yo no me arrepiento Luego no te arrepientas por no haber dicho lo otro Que hubieras ganado tú No, no, no Hemos dicho al mejor de 3 Y esto es lo que toca Venga, vamos ahí Bien, bien 14 Venga, no está mal Cuesta un montón hacer el pleno, ¿eh? Es una locura Venga, vamos Hay que dar en el momento justo Pues ese no era ¡Eso no era! Siempre hay una que se me va a torciar ¿Tú te las has hecho bien? Las daba todas Eh, que se me han torcido dos, ¿eh? Pero se han torcido pegando a cosas Esta se ha torcido también ¿Ves? Se ha torcido porque lo he visto que se ha echado para el lado Va, se te quedan 28, Symphony 28 Mira, pelota de la suerte Ah, que era la de antes Porque aquí no hay pelota de la suerte 28, Symphony 28 ¡No! Bien, bien, bien Esta es de las buenas ¡No! 43, vaya mojona, tío Ah, que me queda quinta Vale, vale La suerte Ya decía yo Digo, hasta no ha salido, tú Hazme la lentita, por fin Es aleatoria Rápida, rápida ¡Fállala! ¡Fállala! No, en media ¡Oh! 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 ¡Pim ahí! ¡83! ¡Ah! Vale, ya da igual que lo hubiéramos hecho en otro modo Lo que sea He superado el 70 y pico Ti, 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 ti Ti, 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 ti No sé si tengo puesto esto, pero No sé si lo tengo Sí, lo tengo puesto ahí Vámonos al bicilón A ver, a ver, a ver ¿Cómo intentarás? Ahora la presión, eh La presión He hecho 83 sin presión Bueno, bueno, bueno Que empieza fuerte ¡Ojo! ¿Cómo que empiezas fuerte, tú? Ya tienes un mundito con la primera Que ya la primera la fallé O la segunda, no me acuerdo La fallé Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno 30 No puede ser ¡No puede ser! ¿Cuánto tienes? 39, ti 9 ¿Tú me vas a ayudar a subir? Venga, va No, 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 no ¡Sí! ¡No! ¡79! ¡79, tío! No puede ser ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡99! ¡99! ¡Se ha hecho un maldito 99! ¡No puede ser! ¡Sí, tío, ya! Pero, pero ¿Ahora sabes qué tendré que tener? Le tengo que pedir a Laura Vale, chicos Kiwi es la que me hizo este dibujito, ¿vale? Del bicilón Lo tiene hecho ¿Vale? Pero es que tiene hecho uno de bicilón con nighties Por lo del towcraft este De lo de los bicilón El carnet de bicilón y tal Se lo tengo que pedir Para cuando me hagas otra de estas Ponerte bicilón Por todo más bicilón, ¿sabes? Y poner el tuyo ¡What the fuck! ¡Sí! ¡What the fuck, chicos! ¡99! Estaba, estaba La que no Si es que le cojo el vicio Y se ha empezado Que las fallaba todas Y ha terminado con un 99 Estaba aguantando la respiración Y la última bola La madre que la parió Vale, yo sé cuál va a ser el último ¿Vale? Era Creo que la tibia con rifle Que es el de las cartitas, ¿no? Era este, creo, ¿no? Creo que sí Que era este Que las cartitas que tenías que mirar Creo que era el de rifle Es que hay mucho de tiro Pero creo que era este Porque era con la millilla Si no recuerdo mal, ¿no? No me acuerdo Ahora miramos Yo creo que sí que es este Sí, sí, es este Inicia de actividad Juntos Vamos a hablar, no, hombre Eh, nivel Tres Tres Venga, vale Estamos a fuerte ahí, ¿eh? Con los niveles Mira que majete Los dos Tú sales súper mona Vale Vale, este sí me va fatal Este era de mirar las cartitas Y coger las mejores Y se dan movidas Venga, vamos ¡Ah! Que no disparo Que no disparo ¿Cómo no disparas? Vale, vale, vale Vale, que hay por aquí Vale Vale, me voy con este A ver Vamos Vale, por aquí ¡Uy! Un rey aquí Te lo has dejado ¿Qué dice? ¿Que me había dejado el rey? ¿Qué dices? Loca Ah Que me he dejado un rey Mía Cintotrices Ahí, chula, tía ¿Sabes? Todavía te has dejado un rey Pongo ni cuenta Mirad Aquí me he dejado un rey Por cierto, cuando le das a last Me he dado cuenta Oh, que cagada Cuando le das a last Se te recarga la bala Súper rápido Vamos, vamos, vamos Vale Esa es mía Cuando le das a last Se te recarga la siguiente Bala Ultra rapidísimo No me has quitado Sí, te la he quitado Sí que te la he quitado Sí No Se ha pillado otro gas Qué asquerosa Me va a ganar Me va a ganar Ahí está Último Qué me ha da Ay, fallao Un dos pa' cada uno Uff Va ganando Va ganando, va ganando, eh Va ganando Vamos Vamos Bien, 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 bien Muchos dieces Estoy pillando aquí Qué rico Los diecesitos Vale, estoy aquí No, qué he hecho ¿Me has quitado ese ocho? No has tenido la cara De quitarme un ocho No, me vas a ganar tú Oh Espérate que hay más ronda Que queda la última Último asalto Chan, chan, chan No Hay más ases Por ahí En algún lado Me cago la leche Y lo pilla ella ¿Sabes? No Lo ha visto Lo ha visto Muy rápida Y Vamos No La remontadita rica Te has ido buscando los ases No No No, mira Que fue a hablar Yo iba buscando Reyes también Yo iba buscando Las cartas más altas Chan, 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 chan Échame una última esta Hombre Esta es más larga Pero bueno Tú dale Si me ganas No hay desempate Ah, pues esto está hecho Además vamos uno a uno Hay que hacerlo Ah, digo Que hay razotas ronda No las tres, digo Ya, no Pero si me ganas esta Sí, pero Claro, pero es que te voy a ganar Ya la vio ofende Malvita sea Te llevo ya Esto los ases paella ¿Sabes? Tío, ¿qué pasa con los reyes? ¿Se han ido o algo? ¿De vacaciones? Te has llevado tú todos los reyes, ¿no? Yo he cogido uno Uno, dice Uno, yo creo que te has llevado un par, ¿eh? Vale, este va a ser mejor Si no fallo Mejor si no fallo Vale, vale No me voy a pelear con una carta ¡Hala! La ventaja, loco Pero bueno Vale, vale Ok Ah, ya eran cuatro No sé qué era la La tendrás tú por aquí en algún lado Vale, vamos Me había dejado una reina Una sota No, es una cura Una reina Era una jota Bueno, lo que tú digas Yo te he visto una jota Yo te he visto romper lo último una reina, ¿eh? No sé cómo lo ves Madre mía, qué paliza No, ¿eh? No Será asquerosa Dos, dos, dos Dos, 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 dos Vale, rápido Vale, vamos, vamos Aquí Ay, me he equivocado Bien ¿Dónde ibas? ¡No! ¡Hemos fallado los dos! Vale, vamos Vale, vale ¡Uf! No te pillo ni para atrás, chaval ¡Qué horror! Tío, deja los haces ya, ¿no? Hostia, loco ¡No! Podría fallar así, tío Vale, un 9 Vale 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 ¡Uh! Nada, nada, nada No te pillo ni de broma, ¿eh? Voy a ir muy a saco O sea, miedo loco Vamos Bueno, vamos Vale, aquí Vamos A grandes Se han dejado un 9 Mira, bueno, te has dejado tú Estaban en tu sitio, bonita No, ¿sabes? No me ganas ¡Amigo mío! Pues tendremos que hacer el desempate, pues El desempate Última, ¿eh? Última Lo decide todo Además, lo decide todo Porque hemos ganado Tú has ganado una Yo he ganado otra Que sí, que sí Pero ponte concentrada La próxima Bueno, te digo Que los haces Te dan disparos rápido Porque va hasta el tirano Pero los haces como una loca Y vamos Veo la primera carta que pillo Ya, sí Mira, la primera que pillo Es decir, ¿por qué no le das una? A un 2, ¿qué digas? ¿Le da un rey? Qué mentira Mira, puedo dos haces para mí ¿Dónde están los reyes, tío? Yo no tengo reyes para ningún lado, ¿o qué? Yo acabo con un rey ya ¿Has acabado con un rey? Sí Regicida Vamos Ah, es que veo otro Te has pasado un 7 ¿Y no le has dado? No tenía para disparar Me cago la leche Y mi estupidez Y mi mala puntería Bien, bien, bien Uy, qué poca ventaja te tengo Madre mía Vamos a ver Ah, me he equivocado Un 9 Y me vengo para los míos Un 6 Un 8 Un 6 Me cago en la leche Qué rápida has estado ahí, ¿no? No sé ni para dónde disparaba Pensé que era el rojo ya Ahora me va ganando, tío No, 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 no Esto está... Esto está calentito, sí No, no, no No, no, no Vale, vamos No, no, no No te vas a ir con la tuya, ¿eh? Intento Vale, uf Esta ha salido buena ahí, ¿eh? ¿Cómo está la cosa, chaval? Esto está muy reñido Vale, vale, vale Vale, vamos Vale, vamos Rápido, rápido Bien, 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 bien Bien, bien, bien A ver ¡No! ¿Cómo está en subnormal, tío? ¿Cómo está en subnormal? Un fallado No, yo, yo Bien, bien, bien Venga No, no Tiene salto No están las buenas, tío Aquí Vamos, vamos Bien, bien, bien Vamos Sí, que me lo vas a quitar igual No, ¿para qué cojo yo un 12? ¿Es un normal? Venga, vamos ¡Ti, tiri, 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 tiri! Bien Ha estado así, así, ¿eh? Uf, ha estado súper empatadísimo este duelo, ¿eh? Ha estado guapo, sí, señor Bueno ¿Ganador oficial? No, ganadora Yo te diré a ti He ganado yo Pero Te diré a ti como ganadora Porque lo del béisbol ha sido, vamos Lo del béisbol ha sido La risa, chaval Así que nada, chicos Si os ha gustado Ya sabéis darle un like Es más super grande Si vemos que os gusta mucho este tipo de duelo Pues Haremos más Y nada Eso, que si os ha gustado dejadle vuestro like en más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós!